En la resolución del presente examen de visión vemos lo siguiente, dice Observando el siguiente gráfico del movimiento unidimensional de una partícula que parte del reposo se enuncia a las siguientes proposiciones Acá tenemos entonces el gráfico del movimiento unidimensional de una partícula que comienza el reposo Primero dice, el módulo de la aceleración del móvil entre 0 y 2 segundos es de 1 metro por segundo cuadrado, segunda proposición La velocidad para t igual a 1 segundo es 2 metros por segundo en la dirección k Y 3, la velocidad para t igual a 3 segundos es menos 0,5 metros por segundo en la dirección k Son verdaderas, solo 1, solo 2, solo 3, 1, 2, 2 y 3 Vamos a ver entonces, de acuerdo a lo que nos dice Tenemos entonces el gráfico, lo he copiado nuevamente Esta es una parábola y esta es una recta ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que en este tramo Vamos a ponerlo por acá En este tramo de acá En donde se describe la parábola Se describe un MRV Porque recuerda que en la gráfica posición versus tiempo siempre las parábolas determinan un movimiento del movimiento uniformemente variado Y ahora, de 2 a 4, como es una recta Obviamente, estamos hablando de un MMU Claro, por supuesto, profesor Entonces, este es un MRU y este es un MRV En el cual, de por otro lado, dice que es parte del reposo O sea que la velocidad con la cual inicia debe ser igual a ser una recta Vamos a trabajar entonces y vamos a contestar con respecto a él La primera proposición, vamos a ver cómo es Si era verdadera o si era falsa como todas Veamos entonces ¿Cómo será falsa? Bueno, ya que en el primer caso me hice El módulo de aceleración móvil entre 0 y 2 Entre 0 y 2, obviamente, es un MRU Y la aceleración se puede calcular de varias formas Una de ellas, ¿cómo sería, profesor? Es la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo Más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 Esa sería una forma, ¿no? De acuerdo al MRU Ahora, en este caso, la velocidad inicial de Serapey Torres es en el mismo La distancia sería Que avanza de 0 a 4 en la posición Entonces la distancia vendría a 4 Igual a la aceleración de la que nos están pidiendo Por el tiempo entre 0 y 2 segundos Bueno, hay 2 segundos O sea, sería 2 segundos al cuadrado, 4 Sobre 2 Entonces acá, 4 y 4, etcétera Este 2 pasa a multiplicar La aceleración valdría a 2 metros por segundo cuadrado Bueno, entonces ya tenemos la aceleración en este caso Pero según el enunciado nos decía que era 1 metro por segundo cuadrado Pero acá no salió 2 Eso es lo que quiere decir falsa Una sola cosa, nada más Que la primera es Rey contra superar chultamea Falsaza Veamos la segunda proposición La cual tenemos acá Segunda proposición La cual nos dice La velocidad para T igual a 1 segundo Para T igual a 1 segundo Es de 2 metros por segundo en la división K Vamos a ver entonces ¿Cómo llamamos la velocidad acá? La velocidad se podría calcular así Como velocidad final Igual a velocidad inicial Más aceleración por el tiempo La velocidad inicial Será que torres La velocidad final Es la que me piden Para T igual a 1 segundo Voy a poner entonces La velocidad final Igual a la aceleración Que para este caso Valdría 2 Por el tiempo Que vale 1 segundo Esto que dice Para T igual a 1 segundo Ya entonces profe ¿Cuánto valdría Esa velocidad final? 2 por 1 2 metros por segundo ¿Te das cuenta? Ah, ya Y ahí me decía 2 metros por segundo La reflexión está buena Es correcta Es correctísimo Entonces quiere decir Que la segunda proposición Es recontra Superar su tremenda Verdad Y ahora vamos a ver La tercera proposición La tercera proposición Dice La velocidad para T igual a 3 segundos Es menos 0,5 metros por segundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo sería en este caso? En este caso Para poder calcular Lo que me piden Voy a ir a lo que es La ecuación La ecuación del MR1 ¿No? Ya que de 2 a 4 Es MR1 Tiene 3 segundos Hay MR1 Sería entonces La posición final ¿No? En este caso La posición es Z Z final Igual a Z inicial Más velocidad por tiempo Más velocidad por tiempo Más velocidad por tiempo Más velocidad por tiempo Obviamente Digo Z Porque estamos hablando de Z ¿No? Si hubiera ser acá X Es porque acá Se hubiera trabajado con X Depende de todo eso Esto va a decir A P por R Como ya sabemos ¿No? Porque no se exinicia Termina ahí De aquí a acá Llega a Z igual a 0 Igual a Z inicial Z inicial Va a destacar 4 Más la velocidad Que es lo que te piden Por el tiempo ¿Cuánto sería El tiempo Provisual en este caso? Bueno En este caso Como estamos hablando De que El movimiento Ha comenzado Desde este punto ¿No? Supuesamente Y ha llegado Hasta El tiempo Igual a 3 segundos Entonces acá Habría Simplemente Un segundo ¿No? O sea Sería de 2 a 3 segundos Ya hasta acá Entonces Eso sería ¿No? Pero Como Estamos contando No hasta acá Sino hasta el punto Final que es 4 ¿No? Porque obviamente Yo estoy contando Desde aquí hasta acá Profe Pero es lo mismo Que sea 3 segundos Es lo mismo Entonces sería De 2 a 4 Y de 2 a 4 El tiempo sería 2 2 segundos ¿Te acuerdas? Entonces mando al otro lado Esto acá sería Minus 4 Igual a B Por 2 Pasa a dividir La velocidad Vartida Minus 2 metros Por 0 Pero según la interactiva Dice que es Menos 0,5 metros Por segundo O sea Déjame decir Es decir Re contra falsaza Claro que sí Entonces acá le ponemos Re contra falsaza Claro Debe ser Minus 2 No No 0,5 Bueno Entonces Ahora sí La verdadera Proposición Solamente La segunda Proposición Por eso Por eso Vamos a decir La segunda Proposición Sería la Solo Dos Nada más Claro que sí Fácil y sencillo Como todas Vamos a decir